No son pocos los gobiernos que tienen al turismo como la panacea y silencian los desequilibrios que se generan a su costa. Los datos y cifras a veces deforman la realidad. Así, inicia el video con el que la Septur buscaba promover el turismo en México. Después de esta rarísima introducción, pasaba a lavar el cambio democrático y los nuevos valores de un turismo que respetará el rostro social con productividad, dignidad y justicia. La verdad, un video bizantino y contradictorio. El marketing al revés. Asusta al turista, no lo invita. Parece que Torruco quería quedar bien con el jefazo, pero no le gustó. Andrés tumbó el video. Lástima, Margarito. Pero no importa. A fin de cuentas, para triunfar hay que fracasar muchas veces. Para que no se desanimen los creativos de la Cuarta Transformación, les propongo aquí tres nuevos videos. A algunos países les gusta hacer aeropuertos grandes y modernos. Exageran sus beneficios económicos para promover negocios turbios de políticos corruptos y empresarios neoliberales. Olvidan que volar alto conlleva el riesgo de estrellarse. En el Nuevo México, optamos por la seguridad de lo conocido, por aprovechar las terminales actuales, aunque sean viejitas. A fin de cuentas, los mayores tienen mucho que dar. El valor de la experiencia es único. Nuestro plan de tres aeropuertos chicos, adicionalmente va a promover turismo terrestre en la Ciudad de México, en los agradables trayectos entre las terminales de Santa Lucía, Toluca y el Benito Juárez. Además, la construcción de Santa Lucía será disciplinada y eficiente, ya que nuestras multifacéticas Fuerzas Armadas estarán a cargo del proyecto. Tres siempre es mejor que uno. Y al volar bajo, siempre se ve mejor el terreno. Para la locución de este video, a mí me gusta Jiménez Espíu o Riobó. Y vamos a ver ahora el que sigue. El camino de la trampa y el abuso fue pavimentado por expertos malintencionados. A veces, se exagera el valor de la preparación académica o de la experiencia práctica. Y es que no hay nada más peligroso que un conservador educado en universidades privadas o, peor aún, en universidades extranjeras. En la cuarta transformación, en cambio, todos van a tener la misma oportunidad. A fin de cuentas, el que no sepa puede aprender en la chamba. Para eso están los CELS y Google. La tecnología al servicio de la honestidad valiente. Un colaborador leal vale más que 100 educados. Creo que Sergio Mayer o Cuauhtémoc Blanco serían excelentes narradores. Y vamos a ver el último video. Es común que se sobreestime el valor económico y social de instituciones y políticas neoliberales y corruptas. Son los estertores de los conservadores del siglo XXI, los nuevos conservadores que buscan defender sus privilegios. La velocidad de cambio es clave. Y por eso, en la cuarta transformación, se va a derribar este histórico andamiaje corrupto. La dupla, pueblo sabio y gobierno bueno, van a levantar un nuevo México sobre las ruinas del terrible pasado que nos fue heredado. Pero antes de construir, hay que quemar todo. Es el costo del progreso. A lo mejor, estos videos sí pegan. Quizás si le gusten a ya saben quién. Pero fuera de guasa, hay que recordar que en la política y los negocios, una buena campaña publicitaria debe basarse en la verdad. De nada sirve corregir los anuncios si primero no se arregla el producto. Primero, un gobierno racional, incluyente y que acepte el debate como fuente de mejora. Primero, corregir lo malo del pasado y reforzar lo bueno. Ya después vendrá el marketing.